Mami, dile que de mí es que te sobran ganas Que soy el que tu cuerpo deprograma Ella es mi chanti porque mata con su hermana Si hacemos un trío, nadie hace cuerda mañana Y que pensé en la acción, en la habitación Se descuidó esa perra en el cuello, le hizo un chupón Me dice que eso es mío, que no me ponga condón Su parte con mi parte es una tradición Ella me pide más y yo le doy candela Me dice que le dé, que no le importa si se pela Yo no he solado frigo y le canta mi chupamela Le jaló el pelo allá en el hotel Camadeva Después que echamos uno, dos, tres Se quiso poner perra y de espalda se la saqué Ella es blanquita y la bota como la miel Que da recuerdos de las veces que en la boca te le eché Tú no me miras cómo te hacías mía Cómo te hacías mía cuando tú te venías Tú eres la que cumplía mi fantasía Cuando tú te venías, cuando tú te venías Tú no me miras cómo te hacías mía Cómo te hacías mía cuando tú te venías Tú eres la que cumplía mi fantasía Cuando tú te venías, cuando tú te venías Mami yo quiero que te cuere Y que te ponga los pantisitos de mallita Yo sé que te gusta cuando te lo quito De ti y de tu cuerpo ya estoy adicto Me la das y te la pido Y es más rico cuando te viene conmigo Y me dice que no deje de jalar el pelo Le contó a su amiga como en su cuarto la de mantelo Ella es una perra y se me tira al suelo Me pide que sea su máximo y que le regale dos polvos de nuevo Ven, muévete encima de mí Pónteme de espalda mami pa' que sienta el kit Si yo truqueame como quieras morir aquí Yo cotizo mi leche y gratis te la doy a ti Después de echarle el polvo la llevé a su casa Ella me notó raro y dijo papi ¿Quién te pasa? Me mandó pilas de mensajes por el whatsapp Solo fui de una víctima y yo lo quedo de casa Tú no me miras como te hacías mía Como te hacías mía cuando tú te venías Tú eres la que cumplía mi fantasía Cuando tú te venías, cuando tú te venías Tú no me miras como te hacías mía Como te hacías mía cuando tú te venías Tú eres la que cumplía mi fantasía Cuando tú te venías, cuando tú te venías Nia